¡Qué gusto que continúes en esta visita al paraíso! Como lo anticipamos en esta emisión, nos alejamos de la costa del mar y la playa para adentrarnos en otro esquema de turismo que queda muy a la mano de quienes nos visitan en Cancún. En esta ocasión, nos alejamos a 158 kilómetros de la costa. Es la ciudad de Valladolid, la segunda más poblada del estado de Yucatán, solo detrás de su capital, Mérida. Valladolid es una ciudad de corte colonial, pintoresca y tradicional. Francamente, cuando llegas, no puedes pensar en qué es una gran ciudad. No parece haber construcciones modernas ni grandes edificios, plazas comerciales. Pareciera que el tiempo no ha pasado en esta tierra. Valladolid tiene casi 50.000 habitantes. A pesar de ser la segunda más poblada de Yucatán, no es muy grande. Hoy estamos aquí, para conocer el nuevo proyecto turístico impulsado por el Grupo Escaret, que trata de reavivar las tradiciones y rescatar lo pintoresco de este sitio. Además, justo en estas fechas, se festeja un aniversario más de la fundación de la ciudad de Valladolid. Recorreremos el convento de San Bernardino de Siena y veremos su historia. Este sitio es uno en los que se ha invertido una buena cantidad de dinero para rescatar algunos vestigios que estaban en el fondo de una noria y que hoy son exigidos. También conoceremos la historia de este pueblo y, por supuesto, su gastronomía. Empecemos por ubicarnos. Nos hospedaremos en el Hotel Hacienda Sánchez, para no desubicarnos. Y a pesar de que es nuevo, el hotel guarda celoso cuidado y no perder el estilo colonial. Cada detalle en los cuartos y las áreas comunes te provocan nostalgia. Incluso los carros antiguos que ahí exhiben provocan que te transportes en el tiempo. Y ya que hablamos de retroceder en el tiempo, Valladolid, desde la época prehispánica, tiene su historia, pero particularmente la distingue un hecho histórico que pocos sabemos. El cuarto hecho histórico, que es uno muy importante en la historia nacional, pues es la primera chista de la Revolución Mexicana, que vamos a celebrar en unos días más, el 101 aniversario, la noche del 3 de junio para amanecer 4. Previamente hay todo un plan de CELCO para, pues, protestar contra las autoridades que representaban en el Estado a Porfirio Díaz, la dictadura de Porfirio Díaz. Hay un levantamiento armado, los rebeldes toman la ciudad de Valladolid, el palacio, es de las primeras ciudades, nosotros decimos la primera ciudad que deja de estar bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Tres días después, pues, llega ya el ejército militar que sobrepasaban en pericia militar, en armamento a los rebeldes que habían tomado la ciudad, recuperan la ciudad de Valladolid, los egos son fusilados, y ya sabemos todos en la historia que después empiezan a ver otros brotes de inconformidad en otras partes del país, hasta que llegamos ya a la Revolución Mexicana en noviembre de 1915. El hotel es verdaderamente una hacienda, tiene mucho sabor, adornos, verdaderamente son antigüedades, armas, artefactos, cajas fuertes, motivos religiosos. En esta visita hemos aprendido muchas cosas, como el hecho de que Valladolid se fundó en otro lugar diferente al que ocupa hoy, pero debieron abandonar el sitio original, al declararse insalubre por la epidemia de fiebre amarilla, esto en 1545. El hotel Hacienda Sánchez es un hotel que está un poquito temático, que hace alusión a las haciendas enequeneras de la época de oro de Yucatán. Tenemos habitaciones estándares con aire acondicionado, sistema de cable, internet inalámbrico, tenemos una capilla, una colección de autos, y especialmente nuestro atractivo es la Noria, que es una de las que funciona a nivel nacional, que podríamos decir. Cada uno de los rincones del hotel forman parte importante para nosotros como baisoletanos y como familia. Entonces estamos aquí para servirles, para atenderles y para que ustedes pasen una estancia agradable y un momento muy bonito y puedan conocerlo, pues Valladolid, que es una ciudad excelente, preciosa, tranquila y 100% colonial. Desde que se funda la ciudad acá, Francisco de Montejo, el sobrino, el fundador, hace un trazo como se hacía tradicionalmente en todos los sitios, un trazo de calles y ese trazo es exactamente el mismo trazo que hoy vemos. O sea, aquí había el centro, aquí había esto, el mismo trazo. Y desde que se funda Valladolid, este sitio que ahora es el Palacio Municipal, fue el edificio, el Palacio de Justicia y Administración. Y con el tiempo, pues ya se volvió el Palacio Municipal. Este Palacio Municipal fue reconstruido y adaptado en 1878 y prácticamente de esa fecha para acá, es lo que vemos como está ahora, ¿no? Y como cosa interesante, ¿verdad? Muchos de esos apellidos están vigentes. O sea, fueron familias, 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 familias que se llegan. Por ejemplo, el González es una familia muy antigua que está acá. Juan Bote se volvió en Bates. Juan Bote, el apellido Bote, se volvió Bates. Ruiz es otro apellido vigente. Por allá hay un Alcocerre y aquí hay toda una familia de Alcoceres. Dicen que Valladolid no es de Iturral, de Bogacín se llama Valladolid, de Iturral, de Tracón, entonces debe ser Valladolid de Alcoceres, porque es puro Alcocerre allá en Valladolid. Uno de los puntos notables del Palacio Municipal son los murales que hace 26 años reapintó Manuel Isama Salazar. Uno se llama la profecía y hace alusión a la llegada de los españoles a la península, como predijeron los mayas. Aquí vemos una actividad de mujeres mayas, pero al lado vemos un oráculo, un sacerdote maya, que con su cara de asombro y alrededor de él una especie de estelas en donde lo que él está viendo es el sufrimiento del pueblo maya, la esclavitud del pueblo maya. Y abajo lo que vemos es el simbolismo de dioses mayas cuando era el esplendor de la cultura. Entonces, él ve en su sastum, que es una especie de piedra como la bola mágica europea, él ve un mal devenir de la raza maya y aquí entonces el simbolismo de los barcos españoles, la cruz que se impone, la espada y la conquista y la caída del imperio. Entonces, es como simboliza Manuel Isama cómo se pronostica. En el otro se aprecia la conquista y la fundación de Valladolid, juntamente con algunos trabajos de esa época. La conquista buscaba riqueza, riqueza para España y aquí pues no hay ni oro ni plata. Entonces, ¿qué le doy a los conquistadores? Entonces, lo que se les dio fue territorios con todo y su gente y se llamaba la encomienda, ¿no? Eran encomenderos. Entonces, y el encomendero tenía la obligación de producir y de llevar al dueño de la encomienda pues productos y además el dueño de la encomienda podía decir, yo quiero 20 sirvientes y 20 sirvientes, ¿no? Una especie disfrazada de esclavitud porque también los mayas conservaban a sus líderes, pero sus líderes todos estaban, o la mayoría estaba pues trabajando con el encomendero. Una de las cosas que pasó acá es que hubo más resistencia. El tercero, llamado el procurador de indios, representa la protesta por el sacrificio y la tortura de los indios. En ese mismo cuadro se plasma la rebelión y lucha de los indios mayas contra los soldados de la época colonial. Antes de que México se libere, sin tirar un balazo se logró la independencia de Yucatán y la independencia de Yucatán se firma justamente el 15 de septiembre de 1823 21 no, 21, ¿no? Porque la independencia se firma el 23 de septiembre de 1821 la independencia de México. o sea, una semana antes pero el 15 de septiembre se independiza Yucatán. El cuarto cuadro que es llamado 4 de junio que muestra a los principales líderes del movimiento armado de 1910 y su respectivo fusilamiento en Valladolid. En fin cada rincón que recorremos es un hallazgo por eso te invito a que nos sigas acompañando no lo olvides ven al paraíso. de turismo que queda muy a la mano de quienes nos visitan en Cancún en esta ocasión nos alejamos a 158 kilómetros de la costa es la ciudad de Valladolid la segunda más poblada del estado de Yucatán solo detrás de su capital Mérida. ...comerciales pareciera que el tiempo no ha pasado no ha pasado en esta tierra Valladolid tiene casi 50 mil habitantes a pesar de ser la segunda más poblada de Yucatán no es muy grande hoy estamos aquí Valladolid es una ciudad de corte colonial pintoresca y tradicional francamente cuando llegas no puedes pensar en que es una gran ciudad no parece haber construcciones modernas ni grandes edificios para conocer el nuevo proyecto turístico impulsado por el grupo Escaret que trata de reavivar las tradiciones y rescatar lo pintoresco de este sitio además justo en estas fechas se festeja un aniversario más de la fundación de la ciudad de Valladolid recorreremos el... ... ... que gusto que continúes en esta visita al paraíso como lo anticipamos en esta emisión nos alejamos de la costa del mar y la playa para adentrarnos en otro esquema